¿Cuál de después? ¿Qué cosa? Eh... Y es la tienda Ah, sí, sí Ya trae Cuervo Pules a Melo Sí, ajá Lleven un momento, por favor Que estoy en el baño, ¿no? Muy bien Eh ¿Mono? ¿Mono está aquí? No La vena ha llegado Estoy terminando la campaña del Call of Duty Ah 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 Ay, el cariñoso pull también es a Melo ¿El qué? El cariñoso pull ¿Qué es cariñoso pull? La novedad es que no quiera Ah Ah Arrumas... Arru... Arrumasco pull ese Sí Arrumasco pull Aquí se llama es que Arrumasco pull y Cuervo pull Pues en mi tienda En el mío cariñoso pull Dragón... Dragón corneo El mío se llama Arrumasco pull Arrumasco Dragón y corneo Equipamento Equipamento de Deadpool Ginete mental Ay La espada de Halo, parce La espada de Halo Dominio Cable La espada de su cara Uff Se ve picos muy Melonea Patrullero polar Cuál es el cual El que parece la espada de Halo Puñetazo potente Puñetazo potente Cada vez que entro a este juego Me aparece el video del pase de batalla Qué fastidio Cariñoso pull ¿Usted no lo compró Alejo? Ah si usted lo compró No... ¿Para qué va a comprar eso? Si 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 usted tiene malla No... El tiempo era adicto Bueno ya es lo que el nuevo arma ¿La Vector? Si Si No, no Si ¿Quién o muchachos bien o no? Bien, bien, bien 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 o no marihuanero César Ya entre poquitos llego a enseñarles a jugar Call of Duty Pero también está acá No No Bueno me estoy... Usted ya se coronó toda la historia Peter Yo voy a las colinas ¿Cómo toma? Me la estoy terminando ¿En qué patria va? Ehhh... Hay una misión que es... Es que... ¿Cómo se dirá en español? Mmm... Mmm... Como compadres Algo así Es... Es... Es que el barbadito ese El que le dan en este paso de batalla Ehhh... Se encuentra como con unos amigos Y tienen que hacer una misión por allá en Rusia Ajá Es... Es... Es un... Un capítulo... Es el capítulo después de cuando uno... Escapa con la vieja esa Que uno corona la historia de ella ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí me entiendes? ¿De qué le estoy hablando? De niña Sí... No... Ya cuando está más grande que está encarcelada Cuando se escapa de la cárcel Ya ya terminó Ya prácticamente... Yo sí creo que no falta nada Ay Llorito ponga esas mías Ya desbloqueé un poco de skin mono Melas... 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 Sí... Sí... Yo ya tengo el pase Ya hay como nivel 13 de pase en ella Sí... No... Yo no tengo plata ¿Oba? Pero sí soy como... Soy como nivel 10 Mil monedas... Que es lo que cuestan... A ver... Cuestan 27 Vale 10 dólares A mi 27 27 mil ¿27 mil? Sí... Sí... 9 por 3... Pues bueno... El dólar igual está más caro Tienen listo El negro ya está A ver... A ver... A ver... Gordo ponga esas mías Güey... Qué muchachos tan puntuales Güey... Gordo póngase el mío ¿Qué voy? Cariñoso full Oye... Alguien lo tiene completamente dorado Sí... Sí... Todos... Todos... Güey... 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 Tan lindo... No, no, no... No, no... Es un... Yo me lo voy a poner... Yo me lo voy a poner... Yo me lo voy a poner con el básico Melo, melo... Todos con el básico Todos con el básico Todos con el básico Para que no se identifiquen Para que no nos se identifiquen No, hay que identificar los... Obviamente... No... Oye... Entonces venga... Muchos de los que perdonan... Tenemos todos... De acá... El Caramelito El Caramelito El Caramelito Igual es así... César es... César es... La predeterminada Sí César... Aaaaa... Mientras no... Pues no... No, no, no... No, no, no... No, no, no... Eso es de mi gracia... No, no, no... No, no, no... No, no... Es... ¿Quién es hoy? Oye... Urrego... Urrego gordo... Estoy yo... Ah, muchachos, muchachos... Muchachos... Buenas noches... Qué pena que no estoy... Buenas noches... Buenas noches... Oye, pues... Todos por favor... Dele elisa rápido... Qué pena... Exacto... Uy, yo lo he jugado un poco lea... Y no me he ganado ni una... No he podido ir... Eh, parce... Qué partidas... La verdad... Los que no nos hicimos... Eh... Están muy duras... No, pobre... Ya el matchmaking... Su mandera tiene... Tu creo que una estética... Muy alta y tal... No... No... Yo ya sé que consigo... El oro... En... En la M4... Me faltan como... Cinco camuflajes... Ah... Nada más... Ah... Uy... Cuando tenga el juego entero... Me dice... Listo... Tengo tres días... Están tirando... Tengo tres días... Tengo tres días... Tengo tres días... ¿Qué gusto? Tengo tres días... Buenas noches... Tengo tres días... Bien... ¿Y tú? ¿Cómo vas? Melo... Dispuesto a destrozar el gordo... Uuuu... Uuuu... Me llamas perueletas... Si... Si... Gordo... Respóndame... No señor... Respóndale... 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 ¿Qué tal? Me voy a responder con Axel... Con Axel le voy a responder... Por favor... Quizás sí... Quizás sí... ¿Qué tal? Si acá ya estos tres años... ¿Qué tal? ¿Qué tal? Los varíos... Los varíos... Oh no... 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 Santiago... Pero... Niñas... Lo voy a matar igual que ayer... Santiago... Eso... Ayer ganamos bro... Santiago... Lo voy a destrozar igual que ayer... Pues hasta ahora... No me han destrozado ninguno... Pero... Que el equipo... Para mí... Yo considero... No... Yo considero que la valla es una victoria... Yo considero que la valla es una victoria... ¿Qué? Bueno... O sea... Estos están acostumbrados a perder... Oye... Cámbiense todos... Pana... Somos siete... Nos falta... César... Yo creo que César... Ah, no le hizo... Nos vamos a salir... No... César... Entra... Entra... No... Yo creo que está comiendo... Espere, espere... Yo creo que está comiendo... Ah... Que pecado... Que pecado... Que pecado... Nos estamos calentando... Que... Sigamos calentando... Uh... Uh... Claro que aquí hay nuestros calentamientos... ¡Alejo! No se debe matar... ¡Alejo! No... 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 Deja que no un tiro... Pero se me escapa... Que pena... Uy... Ah... Relado... Relado... Entra... Si... Empecemos la... Uy... Una rabia... Ya vino... Una rabia... Prematura... Si... Si... Bueno... Ya me salí... Pero... ¿Por qué al centro? Ah bueno... Si... Ya... Ya... Salgan salen... Eh... Yo que me hice mano un tiro... Hombre no me muere... Que rabia... Uy... ¿Será que me vas... El que no era? No... No... El que no era... Sálganse pues... Sálganse pues... Sálganse pues... Que el tiempo vale... Boronea... Doscientos... Jajaja... Tene... ¡Aaah! ¡Cáme los dinatos! ¡Aaah! ¡Así lo necesitan! ¡Aaah! ¡Así me lo... ¡Aaah! ¡Urregos con nosotros! ¡Urregos con nosotros! ¡Bien! No... No... ¿Cómo es bien? ¡Ay! ¡Nos salimos ya! ¡Aaah! ¡Aaah! Entonces... ¿Cómo es eso? ¡Ah! ¡Nos dos con César! ¡Bien! ¡Bien! Yo creo que se va a ugear! Se va a ugear... ¡Eli! Volvamos a poner acá... No... Yo le di finalizar... ¡Oye César ya está! ¡No, no! ¡Sálganse! 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 ¡Bien! 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 ¡Isa a mí porque Ságanse! ¡Nos vamos del creativo o ¿o qué? No me salimos del creativo! ¡Aaah! ¡Bien! ¡A la central, pana! ¡Eguro acá ha metido! Yo los de César... ¡Ya, ya, ya! No, no, ya salió... Ya, 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 ya... ¡César, César, que va a entrar! ¡No se vayan a meter a esas! ¡Métanse a ese! ¡Métanse a ese! ¡Métanse a ese! Éste, éste, éste... ¡Este! ¡Esperaste, espero yo que vuelva a entrar! ¡Esperaste, espero yo que vuelva a entrar, mucha gente! Si, es que se ha muerto de valor Si, es que se ha muerto de valor Si, es que se ha muerto de valor Ya de 1, me estoy entrando Espera, 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 nos vayan a meter Parse, ya de 1 Espera, 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 nos vayan a meter Ya, 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 me entre Esto es un aeropuerto, si se dan cuenta Esto es un aeropuerto, si se dan cuenta No, parse Mías 3, Mías 3 No tan lenta Para cargar, parse Ay, parse, le quedan 10 segundos Igual es el 1 El 1, el 1 Ya, ya, ya Ya se cambiaron todos los midas Si, 1 Uy, parse, esta cosa queda aquí Chami, 6 segundos, rápido Ya no alcanzo No, ya, ya no alcanzo No, ya tri, ya tri No, pero se queda bukeado Porque le cae cargando Esperen a él, esperen a él No, solo finalicenla y ya Si, si No, otra vez pues Uy, ya no hay nadie cayendo del techo Yo creo que me va a tocar a mi Yo creo que le va a tocar a él por monkey por lenta Si me toca a mi Si ¿Quiere eso? No siquiera que no Ay, si Ya estaremos No se demora uno Si, el ultimo que entra siempre le toca Oye, 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 oye Oye, oye, oye Un tiro, un tiro Un tiro Oye, llegué pues que se metieron No, dale, me fueron tan rápido No, dale, me fueron tan rápido Son dos, mi amor Pana, me taparon atrás Oye, el gordo por un lado Uy, no, que mentira No, 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 no la puse yo Excelente, muchacho Máquina El culo de 71 de vida A ver, cuena No, no, yo no la puse yo Tone Hermosos Papacitos Bestias Máquina Tienen que ser todos homosexuales Tienen que ser todos homosexuales No, espérame Uy, espérame Espérame, por favor Espérame, yo Espérame, yo Sí, sí Rápido, una Ahí sí existe, no Pero cuando él no es el que cae No Ve, ve, ve Esa es que está en la mitad Gordo, ¿verdad, parce? Usted es que es chino No, y ve al gordo también A ver, aquí el metido Alejo, Alejo No vaya a morir Por pich Se vince a uno Tengo un tiro 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 Parse Ay, hay uno un tiro Se escapó esa perra Siempre Santiago está al mando del coto Uy, qué bueno que se más muriera parse Arriba, arriba a menos de que se hayan curado no se ayúdelo ayúdelo el negro hace 10 años el negro hace 10 años buena, buena, brutal el negro el otro otra vez por rego cuidado a uno retocado chido a ustedes antes o a quien a mi papi no pudo ayúdelo ayúdelo buena, buena, buena eso haga presión, haga presión no rego con él, con él, con él, con él ah me encerraron mis pies, lo siento buena, buena buena, buena, buena uff, casi lo matan buena, negro, buena ah, parce, macho, como 4 vamos a hablar, vamos a hablar muchachos, vamos a hablar gordo, gordo, no se me está bien no se me está bien que no esté relacionado a este juego a que hora, cuando voy a poner a descargar el juego completo a que hora, cuando voy a poner a descargar el juego completo como es que ojo ya está descargado o sea, mañana me meto un mu... cuando lo den gratis me meto y lo hizo que se incluye al multijugador y ya ah, pero yo tenía que descargar algo de más 4 a 1 creo acá hay 2 mmmm la muerte está acá la muerte está acá la muerte está acá en este cubo alejo no, no se si rigenme muchachos ya canse de ahí no, parce uy, caspina uuuu gracias por la encerrarse ah, parce me encerraban horrible ah no no, ya que pendejo no, que pendejo ah, y me mato me vio una rampa ahí que pendejo bien equipo, buena buena buenísimo ah, nos esperamos nosotros mismos uy, no vamos en la ronda 3 ah, mi, para que se desanime no, no, no hoy no vamos equipo, vamos espere, espere, espere espere ay tengo que todo el mago ponernos dos caminos y nos tapamos quise de varios replays se agarra uuuuy un buen amigo de puta mía no, un gol mira los curantes que lo están curando no no no, pa' ya me morí a 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 el gordo a 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 Tengo que poner suelos Si un muchacho estar dentro de la juventud No, el suelo se lo sabían Vamos Eh, tiene a nago ahí, le están entrando Oye, se nos metieron por ese lado, eh En la juega Lo tengo acá Oye, tengo gente por abajo Va, por aquí hay uno Queriendo entrar Tengo cuidado si vienen abajo Ese eres tú negro No importa No importa Uy, no, me lo he metido al H 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 Yo 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 lo aguante, yo lo ¿Verdad? No hay wish Hola a mi Me hizo replay chino Tengo que estar en 3 minutos muchachos Lleguen Uy uy me llegué me llegué Como es chiii Lo traen en ese camino Buena Cesar Se puede chino Se está ahogando mucho Lo tiene atrás Se está curando lejos ¿Dónde está? Atrás de la Genial Genial No muchachos Me alcance a bajar a uno y toque a los otros ¿Qué pasó ahí? No sirvió de nada lejos Cállese Huele a pura marihuana No sirvió de nada más ¿Quieres una vez donde dice también? Claro que no tenemos que nadar Primera vez Están quemando pero Sigo Bueno no me diga Se pasó clavísimo Bueno no me diga 99 para uno Salga ahí, salga ahí, salga ahí 33 Uy, me están dando por debajo Deleteado a lejos Cuidado, cuidado, cuidado que no me pierdo Caco roque Allá ¡Vamos! 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 ¿Qué es donde hay situaciones? ¿Qué cuál es eso? ¿Quién me ayuda con la presión mis amores? Están por debajo. Cuidado. por debajo. por debajo, por debajo Alejo Yuy me los metí, me los metí, me los metí a?? Lo siento, lo siento, lo siento Yuy No me amé Uyy ¡Bien! ¡Se da, les ha tocado! ¡Mira! ¡Que tiraco! ¡Muerto! Ya remate, ya remate. Cuantos nos quedan. Buena pena Tenga solo uno en el suelo Solo tomamos uno Uy todos dejamos una parte Muy buena Tengo uno a nadie Tengo uno a nadie Tengo uno a nadie Pero a nadie es nada A la mía, a la mía No, no me capen Me voy por el Muerto lejos Y aquí como un marica Y pensé que el tiro era mío Buena, lo llevo más Está bajo la rampa Está bajo la rampa Muchachos, ya estamos Aguanten, aguanten Que estamos contra tres Oye, tengo uno a una Oye, ahí tiene dos negros Ojo que tiene dos Ojo que tiene dos Tiene dos Ya me doy cuenta, gracias Le quito el escudo a uno Si, tiene 81 de vida Están contándole los otros Están ahí todos detrás Hay uno detrás de una rampa El otro está detrás de una pared Y el otro está detrás de otra rampa Es que no los veo, no los veo No, sí, están todos detrás Ojo, 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 ojo Calma, 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 calma No me haces haré Los tengo a los dos, papi Yo no, yo no Yo no, no se va a curar Oye, necesito una ayudita, pues, muchachos Pues, ese No, un reino No, un reino No, no, necesito ayuda Yo soy rey que les hicieron los detendré No, 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 no Por meter Por el enfrente Bueno, bueno Si, le llegaron ahí los tres Están curando ¿Para quién? A un reino A un reino A un reino, sí ¡Ejo, mira! Toma la mía, parque Hay una bobada ahí No, ni hay Yo llegué a rato con dos ahí Ninguno me llegó ¡No! ¡Buena, buena! ¡Buena, buena! ¡Buena, buena! ¡Buena! ¡Buenas, buenas! ¡Celebren! ¡Celebren! ¡Ele es muy buena! ¡Carajo! ¡Adiós le he hit! Asuma la culpa. Asuma la culpa del equipo, o sea, amigo, es un equipo. Si, no, te esperamos de... Me cago de hacer la rabia. Todos sabemos que es de alejo, pero... Ah, no, listo. No ha caído y están dando, pa' que sepan. ¿Cómo que no? ¡No es por la derecha!